Saludos señoras, señores, gracias por estar, acompañarme y dejarse acompañar. Arrancamos Canarias Mi Mundo como siempre en Canarias Radio. Empezamos nuestro programa. Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria. Y llegó la flor de invierno al ritmo del reggae can, el reggae que indiscutiblemente se genera desde las Islas Canarias y que nos recuerda que el talento, por encima de todo, con el trabajo, el esfuerzo y la profesionalidad dan resultados tan interesantes musicalmente hablando como este disco que está sonando y que hoy vamos a escudriñar con todo lujo o detalles. Un disco que viene a ser un punto de inflexión en la carrera de un grupo, de una pareja y de algunas personas que los han acompañado durante 15 años de historia y que se llaman Ruth Barreto y Don Antonio Alonso. Gracias chicos por estar aquí una vez más. Ruth y La Isla Music. Bueno, encantadas. Bueno, encantadas. Las almas. Bueno, el reggae definitivamente no es cosa de hombres, Ruth. No solamente. O por lo menos no solo de hombres. No solo de hombres, claramente. Aunque originalmente sí que lo fue, ¿no? Siempre, ¿o no? No. Siempre hay más hombres en la industria musical por la propia cultura. Eso es algo cultural. Tienes más tiempo para eso. Ahí te dio otoño. Bueno, no es el caso tuyo, ¿no? Porque este... Lo digo cuando ya uno forma una familia, etcétera. Exacto. Y justamente con una familia en la que está plácida, como está plácida, está bien, ¿no? Bueno, te la digo. Plácidamente bien, ¿no? Sí. No, no, no. Bueno, pues no hay que olvidar que a pesar de que se dedican profesionalmente a la música, también hay unos aspectos personales que hay que cuidar y eso me imagino que se saborea todavía más cuando se hace realidad un proyecto en el que soñaron durante bastante tiempo. Este Flor de Invierno, que es el último trabajo discográfico editado en octubre, ¿no? Si no me equivoco, el 2018. Publicado. Publicado como tal, ¿no? Entonces, guau, qué respiro, ¿no? Cuando ya llega al disco físico, ya lo tiene. Además... Sí, ha sido laborioso, costoso. Conociéndote, Ruth, tú eres de las que además se desvive por cada uno de los detalles y me imagino que hasta incluso el diseño te habrá costado tus discusiones, ¿no? Pues no, no fue muy discutido, pero sí me costó, bueno, el hecho de intentar buscar algo que fuese bonito, tan bonito, si cabe, como el ser madre, ¿no? Entonces, bueno, por eso el disco nace con el aroma que percibí cuando tuve a mi hija por primera vez en mis brazos, ahí en el paritorio. Y bueno, ese aroma, la verdad que me cautivó, es indescriptible, no se puede comparar con nada. Huele a vida eso. Huele a vida. El olor de la vida, como dice la canción, además. Y bueno, pues de ahí partió este flor de invierno. Y en cuanto al diseño, pues bueno, ahí está nuestra violeta del Teide, que quería ser, pues bueno, porque fuesen flores canarias, como mi hija. El bicácaro canario. Y bueno, quedó bonito. Toño. Y violeta. Tu trabajito te ha costado tan bien, ¿no? Tú estás ahí detrás de, entre bambalinas, en la sala de máquinas muchas veces, ¿no? Peleando con otros aspectos, también los musicales, por supuesto. Sí, bueno. Peleando y empujando, es la única manera de que puedan salir los proyectos. La verdad que, contento de que por fin haya salido, haya visto. Se haya hecho realidad, ¿no? Exactamente. Y nada, la verdad que, unas ganas de sacarlo y de presentarlo. Porque hasta ahora no ha podido presentarse oficialmente con banda en directo, en un concierto. Sí, 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 claro. Nosotros lo tenemos rodadísimo ya en directo desde ese octubre, si ese es el dato correcto. Y hoy los datos no somos muy... No se llevan muy bien. No se llevan muy bien. Pero son importantes para la vida. En fin, pues lo llevamos bastante bien rodado ya con los músicos, con la Isla Music. Y bueno, lo que sí, pues propio de la autoproducción, que vamos a nuestro ritmo para iniciar una campaña promocional. No que sea indiscutible la financiación, pero sí se necesita el dinerito. Y entonces, bueno, pues ahora es que podemos hacer el lanzamiento y comenzar a desgranar el disco, la producción y las canciones más allá del directo. La gente que nos sigue ya lo conoce, de hecho lo tiene. Y bueno, pues vamos a intentar llegar al resto del público. Primera pregunta, ¿dónde se consigue el disco físico? Porque ustedes son de los románticos que siguen editando físicamente. Sí, en los conciertos. En los conciertos directos. Sí, también tenemos nuestra web, donde está nuestra dirección, y le hacemos llegar el disco físicamente. La Isla Music.net. Exacto. Bueno, y si no, en las redes sociales, ¿no? En el Facebook. Sí, claro, claro. En el Facebook, Instagram, que ahora está muy de moda. Es lo que más de moda está. Somos muy activos, entonces bueno, no es lo primero que mandamos ya por correo. Eso está muy bien, porque además Instagram, después de que fue comprado por Facebook, se lleva muy bien. Sí, sí, sí. Por eso se llevan también. Por eso se llevan también. Están bien conectados. Justamente, ¿no? Hay que ver lo que son las relaciones. Eso es lo que cambia la vida de los mortales según qué relaciones tengan. Bueno, volviendo al disco. Está caballo entre un EP y un LP. Digo por la cantidad de música. A mí me parece que es más un EP con añadidos generosos por parte de ustedes que un LP al uso. Seis temas inéditos y una reversión del propio Flor de Invierno, una versión DAP y unos bonus tracks, unos regalos extras con el himno de Canarias que hicieron, la versión reggae, el himno de Canarias, perdón. Y vivo enamorada de él, que tanto me cautivó a mí en su momento. Un EP con generosidad, vamos a decir. Sí, es un fiel reflejo de nosotros como artistas y como productores, como autoproductores, lo dije antes. Que, bueno, vamos a caballo entre lo que nos gusta hacer 100% y lo que intentamos generar a nuestro alrededor. No hay escena casi musical, ¿no? Los directos se hacen costosos conseguirlo. Entonces, bueno, pues en su momento decidimos que hay que cambiar las cosas desde nuestro punto de vista y desde dentro, digamos. Entonces, bueno, pues nos hemos lanzado al mundo de la producción de conciertos y nosotros somos los que hacemos el Reggae Camp Festival. Ya van por cinco ediciones, si no me equivoco, ¿no? Cuatro, cuatro Reggae Camps son cuatro ediciones y Carnaval Reggae Festival son cinco ediciones. Que se hizo este pasado mes de febrero. Y además hemos sido padres hace tres años. Entonces, bueno. Todo un poco se complica. Entre festival y festival. Claro, el lanzamiento fue en octubre del disco. El festival Reggae Camps, la cuarta edición que hicimos este año en La Laguna. En septiembre. En septiembre. Pues bueno, toda la promoción que lleva, todo ese trabajo que conlleva. Y este año pudimos hacer el Reggae Camps y tienen antes. Llevamos a La Palma, llevamos a Gran Canaria. Al Hierro. Y al Hierro. Entonces, bueno, eso fue esos tres meses hasta diciembre. Y bueno, un poco se paró lo que es la promoción del disco. Como bien dice Rux, somos también promotores. El Carnaval fue en febrero, hay que trabajarlo. Se terminaron los festivales. Según terminando el festival, venimos aquí a nuestra casa a presentar el disco. A nivel de... Y un poco lo que hablabas de los bonus tracks del disco. Pues bueno, en todos estos años hemos ido sacando single. Y la verdad que no queríamos que se quedase en... Pues como tú dices, somos unos románticos y los queríamos ver en un formato físico. Sí, entre otros singles, este Vivo Enamorada de él, que para mí fue uno de los mejores discos... O de los mejores temas musicales que se produjeron en ese momento. Y todavía incluso para ustedes mismos supone un reto, ¿no? Bueno, creo yo. Así como yo lo siento. Sí, de luego. Recuerden, fíjense, escuchen. Música hecha en directo. Con músicos de verdad. Bueno, hecha en directo cuando es en directo. Sí, sí. Pero aquí hay músicos de verdad tocando canciones inéditas hasta ese momento. Y con un mensaje claro. Bueno, en este tampoco se complicó mucho la vida Rux, ¿eh? Te lo hizo a ti. Bueno, es difícil plasmar la vida de uno. Ustedes, ¿por qué no me conocen? Si no estarían enamorados de él. Sí, cuidado. Entonces no vamos a decir muchos secretos, ¿eh? Bueno, también hay tiempo para el Lovers. Hablábamos de que este disco es un... O así lo siento yo. Es un punto de inflexión importante en la carrera de Ruth y la Isla Music. Marca un antes y un después. Habló del Flor de Invierno, a pesar de que todavía tengamos de fondo la música de Vivo Enamorada de él. ¿De dónde venían y hacia dónde van? Este punto balancea, Ruth y la Isla Music, ¿entre qué dos mares? Bueno, venimos de la música en directo, de lo orgánico y queremos seguir haciéndolo, ¿no? Con esta producción, pues bueno, hemos crecido y creo que lo hemos plasmado, ¿no? Nuestro tiempo de dedicación durante estos años que además compartimos desde hace muchísimo tiempo con los mismos músicos. Con lo cual eso nos dota de un cierto empaque en directo. Además con músicos que, aparte de Toño a la batería, Javier Delgado al bajo, que también ha sido de batería por muchos años. Geray Herrera a los teclados, ex de Pachumba, ex de Pachumba. Un fantástico guitarrista, además. Un fantástico músico, además. Exactamente, tiene muchísimo gusto. Pues bueno, esa digamos que es la base rítmica de un género tan rítmico como el reggae, que nos mantiene enganchados a lo orgánico. Nos gusta tocar en directo y nos gusta sentir cómo podemos hacer caminar los temas. Porque bueno, siempre cada músico lo hace sonar de una manera distinta. Pero bueno, desde luego, la experiencia de ellos hace que sepamos perfectamente bien lo que estamos haciendo. En ese sentido, ¿qué aporta al reggae el punto de vista de Ruth y la Isla Music, según ustedes? Bueno, nosotros creo que... Perdón, Toño, me gusta la pregunta. Muchas gracias. Bueno, nosotros claramente estamos distanciados de lo que es la imagen clásica del reggae. Empezando por la imagen clásica del reggae. Además, en clásica del reggae, pues bueno, con dreadlocks, con... Pues siendo de otra raza, siendo africano, siendo... No, viene de Jamaica. Entonces, bueno, pues... Además, a la pregunta de ¿de dónde viene el rock? No lo tendría tan claro responderme. ¿De dónde viene el reggae? Claramente de Jamaica. Entonces, eso es un hándicap para nosotros aquí, ¿no? Pero nos quedaba más cerca porque indirectamente partió de África. O sea que... Bueno, nos queda ahí. Sí, sí, efectivamente. Nos queda a un guiño de ojos. Música, como el soul, que a mí me gusta tanto, y como tantas otras músicas. Bueno, pues nosotros lo que le aportamos es una... Pues no solamente la imagen, sino bueno, una forma de intentar, siendo lo que somos, viviendo donde vivimos, teniendo la cultura que tenemos, pues utilizar el género que nos gusta, que también nos gusta a otros, a mí especialmente, pues intentar traducirlo y mezclar todos esos elementos que también son culturales y hacerlo de la manera más honesta posible. Nosotros creo que somos muy honestos, aportamos honestidad al género reggae. No intentamos emular al 100% todo lo que viene de Jamaica. Nos gusta la música jamaicana, a mí me gusta la música jamaicana, pero también me gusta el reggae que se hace en Alemania, también me gusta el reggae que se hace en otros lugares del mundo. No sé, entonces, bueno... Incluso en Canarias, ¿no? Incluso en Canarias, por supuesto. Porque el reggae aquí suena distinto, es distinto. Hombre, sí, hablamos distinto, con lo cual suena distinto. Yo creo que nuestra condición de isleños nos hace estar bastante cercanos a los de otros lugares. Sí, en ese punto sí, en ese punto sí, la visión del isleño es diferente a la visión continental, no sé, no somos dependientes del mar, aunque no lo visitemos mucho, pero es porque está ahí siempre. Entonces, bueno, pues nos agobiamos en las grandes ciudades, yo qué sé, y bueno, más allá de cuestiones culturales, pues sí hay algunas que son parecidas a otros que no se parecen absolutamente en nada. Toño, cuéntame, rítmicamente tú que eres un hombre de ritmo, ¿qué crees tú que aporta, qué sensación tienes con Rudy y la isla? Nosotros, yo lo que, por lo menos en este disco, lo que me transmite y lo que creo que hemos logrado es hacer un disco de reggae. Canario, pero un disco de reggae. Con acento canario. Con acento canario, absolutamente. Somos de somos, hablamos como hablamos y son obviedades, pero bueno... Y eso se nota en la música. Claro, en la música y en las letras, y hemos logrado esa combinación de tener esas cadencias rítmicas que a mí personalmente tanto me gustan, y después también esas fusiones. Y un poco cogiendo la pregunta que habías dicho antes, creo que hemos tocado, ya hemos llegado donde queríamos llegar, otra obviedad. Me hablas del punto de inflexión delante y después de... En lo musical, creo que estamos bastante maduros y satisfechos del resultado de este disco. Y como productores también están maduros y satisfechos o todavía tienen muchas cobros pendientes de algunos ayuntamientos, ¿no? Desde luego que... No, tenemos cobros pendientes. Sí, sí. Tenemos cobros pendientes y... Cobros importantes. Importantes y la verdad que estamos... Cobros que han hecho que ustedes se endeuden como productores, ¿no? La Ruth bebe esta agua, ¿no? Absolutamente, absolutamente. ¿Y cómo se lleva esto de ser productor? Porque evidentemente los festivales que han organizado aquí todo el mundo ha cobrado. Faltan ustedes como organizadores. Todos los músicos han cobrado porque suelen tratar, según tengo entendido a los músicos, digo ustedes como productores, con la dignidad y el respeto que se merecen. Qué pena que algunas instituciones no estén aprovechando esa dignidad y el respeto para aplicárselas también a los que producen, que son ustedes y... Hombre, deberían estar un poco a la altura y también ser consecuentes de las cosas. Hay unos tiempos normales que se tardan los cobros, pero hay cosas que son, la verdad, que insoportables de llevar. Un poco lo que hablabas de los músicos, también tenemos la suerte de trabajar con personas bastante razonables que saben cómo se trabajan las instituciones y en ciertos momentos pues no te apretan tanto como entienden los tiempos cuáles son y realmente ha sido bastante duro. La verdad que ahora que sacas este punto... Porque las ciudades han disfrutado del festival. Hombre, evidentemente. Y todo el mundo se ha apuntado a la fotografía, ¿no? Sí. Hay que hacer la promoción, hay que hacer los vídeos, hay que traer a los grupos, hay que pagarle a los grupos, hay que pagarle a los técnicos, hay que hacer todo el trabajo eso que lleva. Entonces, bueno, eso lleva dinero. Uno como empresario pues apuesta y tiene unos plazos. Sí, pero uno apuesta porque tiene unos contratos y unos compromisos firmados, aceptados por parte de las instituciones que ya se han beneficiado de, ¿cómo dicen?, dinamizar la ciudad, ¿no? En torno a un espectáculo magnífico, único, como puede ser el Festival Reggae Can, al que estamos haciendo referencia, aquí y en otros lugares. Bueno, pues, dicho queda, ¿no? A ver si... Por lo menos que la gente sepa que a veces no es oro, todo lo que reluce, ni todo el monte es orégano, ¿no? Uno cuando se mete en estos proyectos, lo hace... Para intentar cambiar las cosas. Para intentar cambiar las cosas, pero hay momentos que realmente te dan ganas de tirar la toalla porque dices, bueno, esto me puede costar, inclusivamente la... Porque también económicamente te puede hundir, o sea, no estamos hablando de una cuestión de emociones y de, me rindo, no, no, pero es que el banco va a cobrar. Y estamos hablando de facturas de más de 15.000 euros. Y los impuestos llegan y todo eso es que hay que hacerle frente. Entonces, bueno, es muy difícil. Es muy difícil, pero bueno. Y en esa tesitura, ¿cómo se hace una buena canción? Porque Rude dice, no, yo soy activista, no, tú eres peleona. Bueno. La hice antes, la hice antes. Bueno, pues retomo lo que dijiste, pues no te sale un LP, te sale un EP. Porque ya es que llegas casi sin aliento a la orilla, ¿no? Sí, claro, es que uno es conocedor no solamente de la música, de hacer música, somos intérpretes, somos músicos. Y también la otra parte que hemos desarrollado porque somos activistas y creemos que las cosas verdaderamente las tenemos que cambiar nosotros, que somos los protagonistas de los movimientos culturales, pues evidentemente al ser conocedores no solamente de la música, sino de la otra parte, pues sabes las necesidades que tienes. Bueno, de la otra parte. Entonces, bueno, tenemos que ir... De la otra parte de producción y de la una tercera parte que es la producción discográfica, que esa es otra pelea distinta. Sí, claro. Sí, claro, al final somos músicos y nosotros lo que hemos hecho en los festivales... No debería ser así, ustedes deberían hacer música. Evidentemente. ¿No? Digo yo. Evidentemente. Pero si no hay los espacios correspondientes para nosotros poder presentar la música... Te los inventas tú, ¿no? Sí, evidentemente. Es más, te voy a coger el guante, por ejemplo, en la televisión canaria no hay espacios para tocar nuestra música en directo. ¿Me lo dice o me lo cuenta? Te lo digo y te lo cuento, o sea, no creo que tengamos que hacernos nosotros productores de programas para hacer, para poder mostrar la música en directo. Que conste que yo hago lo que me dejan hacer, ¿eh? Bueno, si fuera por mí ya hubiéramos puesto en marcha esto hace mucho tiempo. No es una recriminación, sino es un... No, 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 es que me parece perfecto. Una reflexión en voz alta porque realmente creo que es lo que necesitamos. Es que no hay plataformas visuales para el pop, el rock, el reggae, la canción de autor, fíjate lo que te digo, más allá de los programas en los que se potencia la música popular bailable. Hay producciones y hay artistas de todos esos géneros aquí en Canarias. Qué curioso que no hay... que tenemos un grandísimo problema de difusión de nuestro trabajo. Nosotros somos la cultura de Canarias. Por lo menos la musical. No somos. La musical, parte de la cultura. Fundamental. Una pequeña parte. Entonces, nosotros, no digo nosotros solos, sino... Todos los productores de música. Los productores de música, los músicos. Los creadores. Qué pena que los creadores no tengamos la oportunidad sistemática que tienen, lo voy a decir, el otro estado folclórico, porque parece que son dos estados distintos. Entonces, el estado folclórico sí tiene hasta tres, en ocasiones tres, programas en parrilla. Pero ya no, ¿eh? El mío desapareció. Por eso digo, hasta en ocasiones... Lo desaparecieron. Sabemos lo que estamos diciendo, conocemos los datos. Entonces, bueno, pues me apena porque es que es una lucha tremenda. Porque así es muy difícil seguir el camino. Que nos dedicamos a esto porque es nuestra pasión, porque nos gusta. Nadie nos obliga, evidentemente. Pero creo que este tipo de plataformas en algún momento debemos utilizarlas para poner sobre la mesa... Y para que se conozca. Y visibilizar una parte de nuestra problemática a la hora de difundir nuestro trabajo. Sí, bueno, si no, tiremos de hemeroteca. O sea, yo recuerdo hace seis años hablando aquí contigo, de un poco de que no habían espacios para... Seis años, Toño. Seis años. Seis años para poder espacios, pero en el mismo carnaval. Ah, es verdad, sí, sí, sí. Ahí fue la batalla. Aquí empezamos la batalla, ¿no? Bueno, empezaron ustedes y yo abrí los micros. Y bueno, al final, pues bueno, metes la manta a la cabeza, presentas un proyecto, cuentas con profesionales, amigos, para un poco lo que hablamos de la tardanza en los pagos. Un poco también... Hay que apechugar todo. Claro, entonces, pues, ¿para qué están los amigos? Entre otras cosas, para joderlos, ¿no? Vamos a decir que para recurrir a ellos en circunstancias adversas. Muy básico. Bueno, pero la... ¿Se me entiende? Perfectamente, además, perfectamente. Pero bueno... El canario antiguo. Como bien dice, me encantaría decir... Es que yo... No, mira, es que yo solo canto. Qué chachi sería, ¿eh? Utilizando la palabra canaria, chachi. Sí, pero... Qué chachi sería. Porque tampoco existen colectivos, empresas, agencias, dedicadas a lo que se deberían dedicar muchos, ¿no? Que es a promocionar, a organizar. O sea, hay agencias de espectáculo y tal. Pero al final están funcionando de una manera que a lo mejor no es la más adecuada, ¿no? O sea, porque yo creo que... Las músicas que hay muchos grupos, grandísimos músicos en ellos, que hacen versiones y caminan sus proyectos de esa manera. Lógico, porque esas... Se hacen versiones porque esas canciones ya están promocionadas. Entonces ya te ahorras esto de lo que estamos hablando. A lo mejor no necesitas... Estamos hablando de cosas distintas, ¿eh? Bueno, pero me refiero... La promoción... Al problema de la difusión. Pero la promoción de los karaokes debería estar limitada. O sea, vamos a ver, no podemos tratar... Ahí no entro. Y medir con el mismo rasero. Yo sí. Ahí no entro. No podemos medir con el mismo rasero a los creadores que a los que imitan. Eso no puede ser. Bueno, ser intérprete también tiene sus horas de trabajo y demás. Sí, pero partimos de un punto de... Pero tú eres intérprete también. Sí, claro, claro. Aparte de compositora que a lo mejor ese tipo de intérpretes no son compositores. Evidentemente son... Es un elemento más añadido de la composición, la autoría, etc. Y vas añadiendo elementos. Me refiero y hago esa distinción porque a lo mejor como esas canciones ya están promocionadas, pues eso te lo ahorras. Quiero decir, no es que le quite valor ni nada. Esto es otra historia. Hablo de la difusión. ¿Por qué los que componemos, los que tenemos canciones propias, los que lanzamos nuestros propios discos, hablamos del problema de difusión? Porque es que sí, ¿cómo hacemos llegar nuestra música al público? Solamente en el concierto. Y en el concierto, normalmente, nosotros vendemos discos, muchos discos, porque a personas que no nos conocen les ha llegado. Entonces tú sabes positivamente que si tuvieses otros canales, pues eso pudiera suceder más. Y ahí nos quedamos siempre en ese problema. Esta puerta siempre la tienes abierta, pero está limitada. Yo hago lo que me dejan hacer. Agradecido. Agradecidísimo. No, pero es que yo creo que se podría hacer mucho más. Bueno, de hecho, estoy no solo convencido, sino que hemos hecho mucho más cuando se ha puesto el objetivo claramente definido ahí, a tiro de piedra. Bueno. Seguimos poniendo granitos de arena. Al final vamos a tener que aplicar siempre, y esto tanto para ustedes, para mí, como para todos los que nos están escuchando. Al final hay un colectivo de personas, entre los que me incluyo, profesionalmente hablando digo, y los incluyo a ustedes también, por supuesto, que debemos aplicar aquella máxima que aplicaba la mafia italiana en la película de los Sopranos, en la serie de los Sopranos, que decían aquello de you have to do what you have to do. O sea, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y algo que venga después, ¿no? Cuidado, no estoy diciendo que nosotros seamos la mafia. No, bueno, nos quedamos solo con esa pequeña parte. Hay que hacer, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y en el caso de ustedes, primero tienen que hacer música, y luego tendrán que promocionarla, y es lo que están haciendo. Sí, claro, exactamente. Y tendrán que grabar discos, ¿no? Porque esto es lo que quedará con el resultado. Musicalmente, al final, fíjate cómo se diluye, ¿no? La información musical, a pesar de que es una información musical. De que es la protagonista, ¿no? O debería, o debería serlo. Y sobre todo, en el caso de ustedes, en el que se definen claramente como activistas musicales, ¿no? Yo diría peleona, en el caso de Ruth, concretamente. Si no, oye, cuidado, es una activista todavía con mayor empeño. súper tranquilita. Hasta que te toca la coquilla, hasta que te busca la coquilla. Bueno. Ave Fenis, dudas en el aire, flor de invierno, ídolos, women do reggae, o reggae, mejor dicho, y no saben bailar. Cuéntame, ¿qué aporta con las letras Ruth y la Isla Music? Bueno, este disco parte de lo que te decía antes, del aroma de mi hija al nacer. Entonces, bueno, pues, las canciones son todas un poco una conversación con mi hija. Para mí, la música, para mí, para muchos, la música transmite valores. Entonces, bueno, pues, desde esa frase intento que en casa la música que suene pues tengan mensajes con cierta profundidad. Entonces, de ahí es de donde nace, ¿no? Ave Fénix además es un reconocimiento a las madres, a esa inmensa ternura, a esa inmensa amor, a la dedicación. Incondicional en todos los casos, ¿no? Siempre, ¿no? Y, bueno, pues, eso es un poco el resumen de lo que es esta producción, Flor de Invierno, una conversación con... O sea, que ha sido un punto de inflexión en todos los sentidos. Bueno, musicalmente, más o menos, ya los define ya por sécula a séculorum, a partir de ahí ya, con el sonido característico de Ruth y la Isla Music. Si tuviéramos que etiquetarlo dentro de todos los subgéneros que hay dentro del género del reggae, ¿en cuál se sienten como? Como Toño está diciendo que no va a acabar. El reggae. El reggae de Ruth y la Isla Music. Reggaecancia. Sí, sí. Sí, hacemos otro subgénero. Yo voy con esa bandera a todos lados. Nosotros somos reggaecan. Nosotros somos reggaecanarios. Qué bueno. Sí, sí. En todos los sentidos. No se salen del tiesto fuera. Nunca. Hombre, ahora un poco somos artistas unos más que otros. Sí. Unas más que otras. Yo soy el guapo del grupo, evidentemente. Y luego, ¿quién lo ha puesto a todos? No, pero ahora llegamos aquí a este punto de nuestra carrera de tocar las canciones, de tocar reggae. Pero vamos, Ruth, y de tocarlo de verdad. como la conocemos, pues a partir de ahí llegamos a este punto y ahora brincaremos para donde realmente nos apetezca, ¿sabes? Pero fuera del tiesto no. Del tiesto del reggae. Del tiesto del reggae. Bueno, mira, 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 esto tiene algo de soul. Bueno. Flor de invierno tiene más soul. Tiene más soul, pero espérate que le pongo de lo de ir para atrás, digo, para adelante a esto y suena. Bueno, pero ahí está, ahí está. Ahí está, de bonito. Lo importante es que esta es la música que ustedes quieren hacer. Sí. La mejor etiqueta que se puede tener en el caso de ustedes es la de que no encontramos la etiqueta. Yo y las etiquetas como los datos son complicados. La verdad que tienes razón, tienes razón. No saben dónde ubicarnos y no y lo hablo de Pero que no sabe. Hay tanto tornillo roja chapa que no sabe dónde venderlo o cómo es la cosa. En los festivales como tal entramos por bueno, por trayectoria, porque le gusta nuestro trabajo, pero etiqueta, ponerle a Ruth Leslie una etiqueta musical no te lo... Bueno, vamos a decir qué etiquetas no tiene. Ustedes no son un grupo de jazz, por ejemplo. No, no. No, vale. No son músicos que hagan un estilo musical de rock, por ejemplo. A nosotros... Aunque de vez en cuando se meten con un ska. Sí, claro. Que es un primo lejano. Y en directo más. ¿Qué no es Rudy Lays la Music, Rudy? Lo que intentamos siempre es exprimirnos nosotros mismos, es decir, con todos nuestros conocimientos a nivel musical como intérpretes y como artistas dentro del escenario. Entonces, bueno, soy técnico de sonido y eso me lleva a que también eso... Lo que te faltaba es sonorizarte a ti mismo en el concierto. Ya, lo que faltaba. Con un iPad desde el escenario. Tampoco tengo ese nivel, ¿eh? Pero sí es verdad que me gusta la técnica, me encanta la técnica. Los cables, las perillas, los tornillos... Bueno, tornillos no tanto. Le doy... Lo considero muy, muy mucho porque, bueno, es mi formación, ¿no? Yo soy técnico superior. Yo no sé si eso es bueno o malo porque cuando escuchas el disco eso empieza a darle para adelante y para atrás y decir, mi madre, esta mezcla no me gusta, esta otra vez. No, bueno, todo tiene su punto de finalización y ahí yo lo tengo muy claro. Llega un punto en el que digo, bueno, ya, hasta aquí. Pero bueno, sí, todo lo que uno ha aprendido en la vida, pues, sale en tu camino y nuestro camino es este y entonces, bueno, pues le doy mucha cancha a lo técnico. Para mí es importante. Para mí es importante todo lo que aparece en el escenario, todo lo que se escucha y todo lo que se ve. Entonces lo cuido todo. Cuido cada una de las canciones, la dinámica de las canciones, que todos estemos cómodos tocando y lo hagamos fluir y luego cuido que, por favor, un suelo despejado de cables porque tengo unos taconazos impresionantes. Tocas con tacones, ¿sí? La verdad es que no me había fijado nunca en los pies de lo que he visto en directo. Claro, porque tenemos los monitores de delante, pero bueno, ahí hay una complicación técnica. Es decir... Sabía de tus sombreros, pero no de tus tacones. Organizar, organizar todo. Pues todo eso para mí es importante, imagínate. Toño no tiene ese problema. Primero porque no toca con tacones y segundo porque está quietito ahí. No, el problema de él es que quiero que toque con chaqueta y no... ¿Con chaqueta? Ah, sí, sí. Para un baterista tocar con chaqueta es complicado. Hay cosas que no se puede. No, no. Y más cuando uno está musculado. Toño es el de los chistes del grupo. Sí, total. También, ¿no? Absolutamente. Yo tengo más poco sentido en humor que... No, que dice, pero siempre te estás sonriendo, hombre, que sí. No, yo soy una persona bondadosa en la sonrisa. A ella le gusta todo lo que... Todo, todo. Los diseños, cómo vamos vestidos, la cuestión técnica, todo. Oye, ¿y los vídeos? Soy una metomentodo. Bueno, eso es bueno. ¿Cómo es? El ojo del amo engorda el caballo. Algo así, ¿no? Por lo menos para que se haga lo que uno quiere y como uno quiere. Desde la página web hasta el diseño del disco. Es lo que te decía con... ¿Qué no quieren hacer? Bueno, pues, a nuestros vídeos no queremos hacer las cosas que no estén dentro de nuestro rigor de calidad. Es decir, ¿que las queremos hacer mejor? Sí, siempre. Pero nos preocupamos porque toda la cadena que implica llegar a cantar o a tocar... Eso se nota, te lo digo yo. Estamos intentando crecer desde ese punto de la web. Tener un equipo amplio de trabajo para poder llegar a ese punto. O sea, de poder... Esto sí, esto no... Vamos por buen camino. Debe faltar un par de meses si acaso. Poder hacer... Es que todo eso está... Eso es música también. Eso es lo que hace que nosotros podamos llegarle al corazón de la gente cuando cantamos. No sé, yo... A mí me intranquiliza algo que a lo mejor no tiene que ver con lo estrictamente musical. Pero es que es mi formación. No lo puedo evitar. Pero es que yo creo que es más importante fíjate lo que voy a decir que incluso la música. Porque una mala canción bien vendida que hay montones, de hecho por desgracia la mayoría puede tener éxito. Pero una fantástica canción mal vendida cuando digo vendida sabemos de lo que estamos hablando. Mal promocionada. Mal promocionada, exacto. Pasa con más pena que el oro y así habrán en gavetas del mundo entero canciones escondidas que nadie conocerá nunca. Claro. Y nosotros podríamos tener un montón de canciones escondidas que nadie conoce nunca. No es el caso, ¿no? Porque de hecho tenemos un estudio en casa podemos grabar cuando queramos. No es el caso. No, no tienes muchas, no. Porque hemos entendido que esta otra parte de la que te hablo técnica nuestras redes hablando de redes de personas que vas a incluir... De influencia. Redes de influencia. Redes son contactos personas que están dentro de la... Tu comunidad. Sí, la comunidad. Musical en este caso, ¿no? Entonces eso es importante desarrollarlo también porque si no todo nuestro proyecto musical nuestras inquietudes se quedan en la gaveta. Sí. Todo se queda en la gaveta. Entonces para nosotros ha sido entender eso un camino largo hasta que lo hemos entendido. Si no todo se queda en la gaveta. Grandísimos músicos con grandísimas canciones con grandísimos proyectos se quedan en la gaveta porque hace... hay que entender que esta otra parte tienes que hacerlo. Tú dices pero es que ustedes solo tienen que hacer música y ya. No, deberían. Es lo que nos encantaría. La realidad no es esa. Pero la realidad no es esa. Pero no solo de ustedes, de quien se quiera tomar en serio el mundo de la música aquí en China y en Pekín. Nosotros nos dedicamos solamente a esto. Entonces es nuestra profesión. Entonces bueno, pues lo hemos entendido y bueno, y caminamos adelante con esto. Ok. Intentando disfrutar cada paso, claro. Me han dicho que están preparando una especie de homenaje a Bob Marley o ando muy desencaminado. Sí, como... Será la primera vez excepcionalmente que hagan pases exclusivamente homenajeando a quien... Bueno, justa o injustamente, no lo sé, pero la realidad es que todos pensamos que el reggae casi que partió de Bob Marley aunque ciertamente lo popularizó en el mundo entero y no con un sonido precisamente jamaicano sino londinense que no tiene nada que ver pero lo cierto es que todos pensamos en reggae y decimos Bob Marley eso es así, ¿no? ¿Por qué la... Yo creo que la necesidad, ¿no? A lo mejor de navegar en esos mares de encontrarse con uno mismo y con los inicios del reggae a escala personal, digo yo, ¿no? Exactamente. Marley es como... es un olor determinado porque es una época determinada, normalmente coincide con que eres pequeñito donde está tu paseo de la playa donde es como... es ir atrás pero desde la perspectiva de hoy como músicos que sabemos hacer reggae es nuestro, ¿no? Sí. O por lo menos nos preocupamos porque todo suene bien. Entonces, bueno, es... tocar Marley es como un descanso. Es como alimentarte de... De la fuente. Y trasladarte a otra... a una época muy bonita. ¿sabes? Muy bonita. Y yo... Cada uno de nosotros puede contar su historia alrededor de Marley y son historias que te trasladan a un sabor concreto a un olor concreto entonces eso pasa cuando toca. A mí me pasa cuando toca. Oye, tú haces canciones o cocinas porque hablas permanentemente de olores de sabor del... ¿no? De la textura de... Chascarrillo tengo a mí. Oye, te ha cambiado. No. Te ha cambiado, ¿eh? Este disco te ha cambiado, ¿eh? La sensación. Bueno, este disco tu experiencia vital. Yo me imagino que la avenida de Plácida les habrá cambiado a lo mejor. Hombre, mucho, mucho. Supongo. Mucho para y para bien. Qué bueno. Es verdad que también han bajado unos cuantos beats de velocidad a la música a la música que están haciendo. Estás como en la etapa cuando el avión, ¿no? Despega y llega a la altura de vuelo de crucero y ahí pan... Parece que están como ahí. Sí, buena observación. Sí, la verdad que... Velocidad crucerada. Visto desde... Ahora que lo dices pues sí, tienes razón. También un poco... No... ¿Cómo? 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 ¿Perdona? Nos hemos hecho mayores. Bueno, madurar. Hablábamos de eso. Estar buscando la... El toque. El toque. La manera de tocar también, ¿sabes? La manera de tocar este estilo de música. ¿Sabes? Tienes ciertas cadencias y ciertos... Tienes un lenguaje, evidentemente. Exactamente. Entonces, bueno, al final, quieras o no, pues en nuestra trayectoria y todos estos años de aprendizaje que seguimos aprendiendo si nunca se deja aprender. Pues yo creo que a lo mejor se ve un poco reflejado en este último trabajo. La música es según el músico que la interpreta, que la canta, que la toca. Y el momento, evidentemente. Dentro del ambiente cultural, el espacio vital y el momento vital también en el que te encuentres. Y yo creo que ustedes han madurado muchísimo, ¿no? Y han conseguido afianzarse en lo que yo más o menos creo que intuían que era lo que querían. Llegar a este sonido Rudy de la Isla Music que tiene esa etiqueta, la etiqueta de Rudy de la Isla Music. Sí, hay un tema en concreto de este disco que refleja eso de lo que estamos hablando, ¿no? Cómo quieres sonar, cómo quieres interpretarlo, cómo quieres... Y es Women Do Reggae. Ah, vale. Que además... Hace años que persigo esto y solamente en este disco lo he logrado. Excepcionalmente en inglés porque tú eres de español. Sí, sí, totalmente. Sin mayores complicaciones. Pero bueno, no... Y cuéntame, cuéntame la historia, cuéntame la de Women Do Reggae. Women Do Reggae, bueno, es como... Es un tema que reclama igualdad por todos lados. Las mujeres hacemos reggae, las mujeres somos doctoras, las mujeres no solamente somos enfermeras, que también lo somos. Las mujeres estamos... Estamos. Entonces es una manera de reivindicar ahora que estamos de moda con nuestras reivindicaciones feministas y de igualdad. Estamos de moda. Sí, sí, sí. Y me encanta, me encanta, me encanta que esté de moda. Ya llegará el punto en el que pasaremos y lo equilibremos de verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues, entonces me sumo a esa moda que no deja de ser una realidad. Pero no solo por ser mujer, sino por ser una buena profesional, ¿no? Evidentemente, eso es lo que reclamamos, ¿no? Y es una especial conversación con mi hija en la que le cuento, bueno, pues, el mundo que te rodeará será a lo mejor estará lleno de sexistas, pero tú tienes que tener claro tu camino, el que tú quieras. Que nadie te diga por ser mujer que no puedes esto o que no puedes lo otro, no sé, sino que lo valoras tú a ti mismo. Y bueno, y estar alerta y atenta para que nadie pase por arriba de ti por ser hombre o mujer. Entonces, bueno, no, en este caso por ser hombre. Es decir, que por arriba de ti pasen, que es de lo que se trata la igualdad, que alguien esté más preparado que tú. Pero no por una cuestión de género. Pero no por una cuestión de género. Eso es lo que reivindicamos, ¿no? Y Women do Reggae, pues, es eso. Ok. ¿Y por qué lo hiciste en inglés? ¿Con lo bien que se te entiende en español? Bueno, mira, ¿sabes qué pasa? Es una inquietud. Es una inquietud porque yo empecé cantando en inglés. Es como aprendí a cantar. Sigo aprendiendo. Pero mis primeras canciones fueron en inglés. Las primeras composiciones propias en español, evidentemente. Yo no tengo nivel como para hablar inglés fluido y demás. Pero sí es una inquietud y quería una inquietud además incluso de sonido. Y un poco por explorar a ver qué sentía nuestro público cuando uno ofreciera un sonido en inglés completamente diferente la sonoridad en inglés que en español. ¿La batería cómo se toca en inglés, Toño? Hablo vocalmente. Él siempre toca en el mismo idioma. Iba a decir un chiste pero veo que no está anteriormente. ¿Se puede decir o hay que pasarlo al horario infantil? No, yo soy... Igual. ¿Y no vas a dejar ahora con la miel en los labios? Que yo toco la batería en el idioma de la cuesta. Yo no... Eso no se toca ni en español ni en inglés. Este es el tema del que estamos hablando. Oye, ¿se han preocupado en este disco en ganar en profundidad, en cuerpo, en grave o son cosas mías? Sí, sí, sí. Totalmente. Están ahí como a tierra. Sí, de repente a lo mejor nos pasamos un poco pero... No, no, no. Yo creo que no. Ya te digo, es un poco... Los pies en la tierra. Lo que buscas, buscar ese refuerzo, esa presión de graves que hay y no de... Que te... Los discos que nos gustan de reggae, los que escuchamos, tienen esta presión de graves considerable. Es una de las características del género. Viene armado de subgraves incluso. Entonces, bueno, donde el bombo va situado un poquito más arriba del bajo... Yo te estoy hablando de las emociones y tú me estás hablando de frecuencias. ¿Cómo es eso? Sí, porque soy técnico. Te sale la técnica. Siempre, siempre, siempre. Y en cuanto a las emociones, evidentemente, es más profundo todo. Estás más a tierra, ¿eh? Vamos, vamos. No hay nada como parir para poner los pies en la tierra. Para poner los pies en la tierra y decir, ole, esto ahora es de verdad. Total. Oye, pues suena muy bien también en inglés, ¿eh? Oye, y sobre lo que pretenden hacer pensando e inspirándose en la discografía, en la música de Bob Marley, popularizada por Bob Marley, ¿cuál es el concepto que tienen? Reversionar algunos de los temas, darles el toque root. Claro, porque se pueden hacer muchas cosas. Puedes intentar hacer el karaoke puro y duro de clavar la versión original o a lo mejor... Bueno, una vueltita de tuerca. Una de las primeras cosas que lo que queríamos hacer es un homenaje. No queremos hacer un tributo, aunque no sé si la línea es demasiado fina, pero lo que sí queríamos es hacer un homenaje desde la Isla Music y reinterpretarlo desde la Isla Music, ¿no? Sí, 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 sí. El color, evidentemente, es la Isla Music. Nuestra forma de interpretar, pues te diría, cualquier canción, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestra sonoridad está clara y el proyecto de homenaje a Bob Marley, pues bueno, pues además le hemos añadido una sección de viento, saxo y trompeta, hemos añadido una corista más, con lo cual son tres, para inspirarnos, estamos bien inspirados en lo que es la banda de The Wailers, ¿no? Y en percusión. algunas lo intentamos hacer pues en estructura, pues muy fiel al original, y en otros no tanto, en otros sí le hemos dado una vuelta, por ejemplo, me viene a la cabeza un arreglo que hizo Maestro Geray Herrera de No More Trouble, y le dio una vuelta magnífica, tiene un color muy soul, porque bueno, en nuestras voces somos mujeres cantando, pues el, y cantando en inglés, pues bueno, pues el toque soul está ahí, la forma de también de interpretarlo, de ejecutarlo, lo que dice Toño, hemos intentado hacer nuestro homenaje personal, desde una óptica personal, como la Isla Music, ¿sabes? Tenemos nuestro sonido. apoyado con un equipo de iluminación, estaba planteado para hacerlo en escenarios grandes, teatro. ¿Cuándo tienen previsto que este proyecto vea la luz? ¿De qué depende? ¿Qué fechas barajan? Teníamos una fecha en el auditorio Infantel Honor, en los cristianos, que tuvimos, desgraciadamente, que suspender, porque, vamos, estaba que no daba ni, no podía ni hablar. Ah, sí, me enteré por las redes sociales, perdiste la voz. Perdí la voz completamente, entonces... Tú no te puedes estresar. Ya eso venía caminando, porque en los últimos seis meses uno lo achaca al estrés del trabajo. Mucho trabajo, ¿no? Bueno, no solo trabajo, no solo trabajo musical, sino trabajo de producción, trabajo familiar, hay todo. Arreglos. La vida a veces se pone cuesta. Como todos. Entonces, bueno, todo se junta, y bueno, ya los últimos conciertos, me acuerdo uno que vimos en Gran Canaria, que el segundo tema perdió la voz, o sea, le cambió el tono de voz. Sí, te difonía. Una cosa súper extraña. Y bueno, ya la última fue... Sí, ya me ha pasado en varios conciertos. Te asustaste un poquito. Entrarle un constipado y dejar quedarse sin voz automáticamente diez días antes. que al segundo tema que al segundo tema ya no tienes tu capacidad normal. Al segundo tema de una hora y media en su corrito, te quieres ir para tu casa y quieres parar y quieres llorar porque es que eso está... Es suspender el concierto ahí sobre la marcha. En una isla que no es la tuya con lo que supone el esfuerzo doble del traslado. Entonces, bueno, es un esfuerzo mental tan, tan, tan grande, tan grande que tiene uno que hacer para poder llegar con lo que te digo, esfuerzo mental y técnica. Técnica a tu tiplén e intentar reponerte a tu propia condición física. ¿En la banda se enteró? Yo creo... Sí, sí. Se miraron como diciendo espérate, ¿qué te ha pasado? Ellos lo oyen pero aparte yo de vez en cuando ellos me permiten ir para atrás y hacerlo. Desvanecerme solo cuando me miro para atrás. Y entonces viro hacia adelante y ya vuelvo a tener la cara. También creo que nosotros somos mejores en directo o nuestros directos no reflejan lo que hacemos en los discos. Al revés. O sea, los discos no reflejan lo que hacen en directo. Exactamente. Lo del directo es mejor todavía. Sí, sí. Entonces nosotros somos un grupo que aparte de lo que hablamos musicalmente bueno, cada uno valore cómo somos pero sí creo que somos un grupo bastante energético y bastante de vibración y de transmitir. Nos gusta nos gusta pasarlo bien con canciones medias lentas. Bueno, pero esas canciones se meten en el ritmo vital de los que estamos escuchando y al final te metes en esa atmósfera que solo se consigue con el reggae. Como dice él en directo es energía es caña a nuestra manera all school total orgánico total e intentamos interactuar muchísimo con el público para llegar a ese punto común que es lo maravilloso entiendo entendemos nosotros que es un concierto no todo el rato no vamos a ser pesados también lo que hacemos los que manejamos intentamos utilizar la herramienta feedback nos podemos pasar un poco podemos ser pesados pero bueno ahí está la experiencia el recurso del público hay que dosificarlo hay que dosificarlo porque también tienes que la gente va a escucharte claro efectivamente entonces bueno pero si tenemos eso como muy en cuenta y arrancar un yo me acuerdo en directo en el mismo carnaval está todo el mundo de fiesta el tema golpeas mi cuerpo tiene una parte que es muy emotiva y arrancar una ovación o sea estar todo el mundo de fiesta estamos hablando de esa energía no solo festiva sino bueno estamos cantando canciones muy rítmicas con contenido claro porque para nosotros es primordial intentar por lo menos conectarnos con el público sabes el feedback es eso o sea intentamos hacer las canciones para ti sabes conectarnos emocionalmente no es para lucirme yo sino para que tú te sientas identificada o identificada claro es intentar trasladarte mi mi canción mis emociones al final es eso intentar trasladarlo por parte de todos todos se ponen en la piel de golpeas mi cuerpo todos les cambia la cabeza nos cambia la cabeza cuando es un viaje estenuante porque porque vas pasando por muchas emociones distintas construimos un directo donde intentamos unir todas las canciones con lo cual casi no hay respiro entre una y otra tenemos que ponernos en todas esas pieles rápidamente para poder captar la emoción y que el público a su vez también la sienta es importante esta es la energía de golpea mi cuerpo que oye un fiquito dices que me quieres que sin mi te puedes dices que me amas que sin mi no eres nada dices que me quieres que sin mi te puedes dices que me amas y que sin mi no eres nada pero como es posible si tu golpeas golpeas mi cuerpo pero como es posible el mensaje es clarísimo se meten dentro de una atmósfera que solo ustedes son capaces de generar en directo y me pregunto yo cuando estamos hablando de emociones de atmósfera y de crear el ambiente propicio para hacer llegar un mensaje al público donde quedan las canciones tipo por poner un ejemplo que todos sepamos como tu tocas la guitarra por ejemplo tipo Redemption Song de Bob Marley o sea el pase en el que coges la guitarra se va la iluminación hacia ti y cantas en petit comité digamos aunque tengas una audiencia de miles de personas Ruth ¿acostumbras a hacerlo? no te he visto nunca en esa tesitura pero estás tardando sí hemos tardado mucho la verdad hemos tardado mucho porque es un aspecto que a mí personalmente he querido desarrollar mucho antes pero bueno la propia vorágine de nuestros prioridades nos la ha relegado un segundo plano exactamente pero bueno ahora es el momento una canción ahora es el momento y en breve pues bueno mostraremos nuestro proyecto en acústico hay un proyecto en acústico sí exactamente eso que incluye llegará ese momento donde sonará la guitarra todo más minimalista pero espérate cuéntame que hay en ese proyecto acústico estás tú la guitarra Toño ¿qué hacemos? ¿lo ponemos con un bongo? mira Toño no está no interviene directamente por ahora no hablándolo creía que era un buen momento para no sé que explorase ella sola como que vamos siempre ella es la mamá del proyecto siempre la hace pero siempre como ¿qué te parece esto? pues de alguna manera que lo hiciese sola a ver qué pasa a ver sola sin estar yo de alguna manera musicalmente tú vas a estar tú vas a estar no se pueden escapar el uno del otro va a estar acompañada de Geray o sea que estamos hablando de Geray con teclado, guitarra guitarra también tú guitarra yo guitarra y ahí habrá algún bajo no no, en principio no nada se enchufa a lo mejor es acústico sí, completamente exclusivamente pues a lo mejor un cajón efectos no la percusión la área el bombo con la guitarra y bueno estamos construyendo por ahora estamos construyendo esa sonoridad que es bien diferente y entusiasmada eso sí la podemos probar aquí en el estudio este claro, claro que llevamos batallando por eso o sea vamos no lo ha dicho hace mucho tiempo ahora sí es verdad que le estamos ya metiendo malo una versión con dos guitarritas y sacas un cajoncito eso se ve cuando salga te llamaré y diré lo tenemos ya verás como hago el cajón ya lo verás la cafetera está siempre lista para ponerla al fuego a lo mejor a lo mejor incluimos al coro pero bueno qué bonito eso no solamente este formato y luego otro posterior que tampoco es la banda entera sino y no es tan pequeñito sino a medio camino entonces tenemos que construirlo porque es visionar las canciones de otra manera pero que no pierdan la emoción que tienen incluso alguna nueva quién sabe conociéndote Ruth lo mismo entre una cosa y otra te llega un olor de no sé qué bueno entonces que me quede claro tengo por aquí Ruth y la Isla Music con Flor de Invierno a través de las redes sociales de la propia página web Ruth y la Isla Music punto net no Ruth y la Isla Music todos juntos no la Isla Music ah no perdón la Isla Music punto net exacto si no Facebook era la Isla Music Instagram que está tan de moda como decía Toño Ruth y la Isla Music Flor de Invierno de todas esas maneras posibles se puede llegar a tener físicamente el disco o incluso en las plataformas digitales acceder a poderlo comprar escuchar etcétera eso por un lado después tenemos el tributo a Bob Marley lo situamos entonces perdón perdón me confundió Toño por decirme lo del tributo un homenaje a Bob Marley con versiones que propone con el sonido Ruth y la Isla Music y que está pendiente de reubicarlo en fechas en los próximos meses efectivamente porque no hay nada claro todavía no no todavía seguramente antes de verano es posible después estamos en conversaciones porque bueno ahora vienen las elecciones y nadie hace nada todo el mundo ocupado y después está la versión acústica que todavía se está macerando dándole forma con lo que también será para después de verano seguramente tenemos una fecha que será el 27 de abril que me dices te la damos en primicia aquí no no me la des lo que tiene que dar es el concierto en primicia a partir del 27 de abril ya te estaremos llamando para bueno si tienes un hueco venir aquí siempre el hueco y presentarte el acústico que bueno eso será una gran noticia también estamos en preproducción de nuestro próximo videoclip que vendrá esos están ya en estos días están las grabaciones entonces bueno pues está Wimendurrega es el tema si también nos queremos hacer mínimos tres videoclips de este trabajo ¿cuáles le faltan? tienes el flor de invierno ¿cuáles tienen pensado hacer ahora el Wimendurrega? pues mira a priori nos gustaría hacer el track número 4 que se llama Ídolos ya ave fénix en su momento sacamos un directo que habíamos hecho en el teatro leal eso no lo haremos dudas bueno realmente nos tenemos que pelear de todo es un poco una jodienda porque cada canción ahora quiere todo el mundo quiere verla porque tú dices que tiene como ese peso en lo emocional y tengo curiosidad por ver aquellos que los profesionales de la imaginación de la imagen sobre todo de la imagen que cogen e imaginan las canciones entonces tengo curiosidad por ver que porque en eso es donde único casi te mantienes al margen en esta etapa estamos buscando de soltar un poco la rienda de decir bueno a ver que aportas tú claro porque al final uno tiene una visión y creo que que lo condimenta además mira volvemos a la cocina otra vez hemos encontrado un artista ¿quién? de la imagen bueno ya te la presentaré y vamos a ver que tal que tal su trabajo pero vamos a priori lo que hemos visto de ella es maravilloso tiene una sensibilidad muy muy especial y bueno como tú dices rienda suelta y que ella imagine nuestra música Toño tú eres el más guapo del grupo pero Ruth es la que mejor se viste siempre con esos colores magníficos chicos se nos ha pasado una hora que ustedes no lo crean nos quedan dos minutos más o menos para terminar les deseo todo lo mejor las puertas de esta casa siempre están abiertas las de mi corazón también porque los quiero muchísimo al margen de la música que hagan que también me gusta y desde luego los invito a que sigan haciendo lo que tienen que hacer independientemente de premios independientemente de facturas independientemente de creaciones e incluso de algunos que los miran con un ojo medio atravesado a pesar de todo eso hagan lo que tienen que hacer porque al final Plácida merece tener una herencia como esta entre otras cosas sobre todo la herencia emocional que va implícitamente incluida en un disco como este Flor de Invierno que es un gustazo de verdad escuchar y sobre todo compartir con toda Canarias muy agradecido la verdad que Alexis muy agradecido siempre con el cariño que nos trata el respeto va para los dos lados o sea el corazón que tengo ni en siete días está bien cosido ahí pero la verdad que nos sentimos muy queridos y muy representados contigo con tu trabajo muchas gracias bueno ustedes siguen haciendo música que yo les sigo haciendo entrevistas trato hecho y a ustedes señores les deseo lo mejor con que cerramos con que tema nos queda un minuto que elegimos Ruth está sonando de fondo el no saben bailar este a ti te tiene un gustazo especial lo subimos y ya está pues sería aquello del dentro música o dentro vídeo en vez de dentro música bueno no saben bailar escuchen y ya verán quien es el que no o los que no sabemos bailar sorgerimos eso ¡Gracias!